Las primeras imágenes publicadas por Megaconstrux hace tiempo, mostraban el relanzamiento de una línea olvidada por Megablocks, Probwilder. Retomaron las riendas con un set que diseñó un pan, continuaron con vikingos y sus figuras de lujo, con muchos detalles y excelente pintura. Lo que pocos saben es que este es el segundo set con esa temática, pues ya existía un set de vikingos, y fue probablemente el que inspiró el Probwilder que ahora vemos. Solo que estos guerreros nórdicos hicieron su aparición hace más de 20 años. Ahora con las imágenes mostradas, parece haber retomado el camino que dejó pendiente, ya que con el Mountain Peak veíamos algo muy semejante, dándonos una idea de lo que viene, ya que por otra parte tenemos los vaqueros de vuelta. Los trenes estuvieron ya antes en Cobwilder, pero primero estuvieron precisamente en la línea Western que mostraba un escenario del Viejo Oeste. Con gran aceptación entre sus fans, Mega Construx parece imparable. Solo podemos esperar lo que todos veíamos venir, el relanzamiento de sus primeras líneas y su evolución. Por fin Mega escuche a sus fans, y quien sabe, tal vez pronto veamos un relanzamiento de King Arthur, Alien Agency, Planetons o Dragons. Crucemos los dedos y preparemos las billeteras. Si el video te gustó dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. No olvides pasar por la página de Facebook. BLOCKERS CAMBIO Y FUERA